Karen, Ximena, ¿qué pasa? ¡Eh! ¡Es la batichola! ¡Es la batichola! ¡Sanuca! 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 ¡Oiga! ¿Por qué haces eso? ¡Ay, qué cómoda! ¡Sabes que yo! ¡Por chato! ¡Ahora estoy en busca de conseguir algún enamorado! ¡Oiga, pero ellos están jovencitos! ¡Pero no importa, pues! ¿No están muy jovencitos? No, ellos pueden ser pues... ¡Pablo Llanos! ¡Pablo Llanos pueden ser! ¡Pablo Llanos! ¡No sé, Pablo! ¡Está siempre me admirando siempre! ¡Todo mal de dos enamorantes! ¡Y me no sé qué cosa! ¡Todo mal de dos enamorantes! ¡Postella! 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 ¡Pero qué le haces! ¡No! ¡No sé cómo lo va a conquistar a Pablo Llanos! ¡Pero qué le ha hecho! ¡Yo qué le he hecho! ¡Qué le ha hecho! A Pablo Llanos le gustan que sean personas sinceras, personas cariñosas, que le bailen mucho. ¡Usted le va a bailar! Yo sé que usted mueve muy bien las caderas. ¡Yo muevo muy bien las caderas, papito! ¡Papito, Pablo Llanos! ¡Pablo, ¿quiere que le baile? ¡Pero por favor! ¡Enamórenlo! ¡Usted es mi heroína, mi superhérola! ¡El viajado argentino! ¡Vamos! ¡Baile! ¡Baile! ¡Vamos! ¡Vamos! Me lo va a asustar, me lo va a asustar. ¡Pero usted tiene algo que contarnos! ¡Está muriendo! ¡Lo enamoró! ¿Usted tiene algo que contarnos? Porque usted vino a tener algo espectacular este fin de semana. ¡Ey, venida! Porque dice, estoy intentando a todos ustedes. Entrada gratuita para todos los más amigos al Teatro de Moreno. ¡Yeah! ¡Bien! Bueno, ¿cuántos años? ¿Para qué? ¡Comadres, comadres! ¡Les habla su chola, la Satuca! ¡Y quiero invitarles a todos ustedes para que sean de príncipe en el Teatro de Moreno! ¡El fuchón de Tante Noche! ¡Vienes a los dos amigos! ¡Porque van a ser respetados! ¡Van 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 a ser respetados! Y no, yo estoy de voladita ¿Qué día? ¿Sábado? Hoy viernes Viernes, sábado, domingo En función de tanta noche, domingo único función Ya estaba acabando las ensalzas Así que veré, ¿a qué hora? A las 7 y 9 y media Tanda y noche Tanda y noche No, no, hora extranjera Así es que nos vemos, compadres, compadres Y papéis, me buscan nomás La Patechona Ya saben, la invitación está hecha Me mata, me mata, me mata Esta chola, me mata Bueno, la invitación si ya está hecha, lo tiene ya enamorado a Pablo Pablo, ¿puede trabajar o va a estar ahí No, perdón, perdón, no, no, lo que pasa es que Acaba de pasar No, yo sé que fue a darle un beso, eso lo vimos todos Se escapó No, no, está bien ¡Adiós! Déjenme el otro ¡Es que yo soy chupacoto! ¡Le he hecho patos, vos haces ahora de mi voz! ¡Chao! Bueno ¡Gracias a Jenny Serrano! Sí, este fin de semana no podemos faltar Jenny Serrano, obviamente, y el gran show que se viene con Jenny Serrano ¡Sobre tarde! Ya pueden ir a verlo, viernes, sábado y domingo ¡Sobre tarde! ¡Sobre tarde! Año